Música Que tal amigos, que gran alegría para mi como siempre estar con ustedes en este programa Serán Uno Y es una gran alegría para mi porque este programa me da la oportunidad de presentarles a ustedes Lo que Dios está haciendo cada día en medio de nosotros Y la mejor manera de poder ver eso es con estos testimonios que vienen aquí al programa Que lo que vienen a decirnos es que de la mano de Dios es posible construir un matrimonio en medio de esta situación que vive el mundo hoy A pesar de los egoísmos y del individualismo de las personas Dios es capaz de capacitarnos para amarnos en todas circunstancias Y construir hogares donde puedan crecer hijos con los que podamos contar Por eso este programa tiene tanta importancia para la familia Porque nosotros les estamos presentando a ustedes un signo de esperanza Que en medio de esta situación que ustedes están viviendo en su matrimonio Sepan que hay un camino por donde caminar Que hay una solución, que hay una salida, que hay una esperanza Y eso, que mejor manera de decirlo que con los testimonios de aquellos que han pasado por situaciones como la de ustedes O peores, pero están aquí dando testimonio y diciendo es posible de la mano de Dios Así que gracias por estar con nosotros siempre en este programa Y darle la oportunidad a Dios de mostrárseles a ustedes a través de estos hermosos testimonios Recuerden que estamos en las redes sociales, en Instagram, también en Twitter, en Facebook Serán 1TV También nos pueden escribir a serán1tv.com Intégrense a nosotros Vamos a trabajar juntos Interactuemos Denos su opinión Si hay algún programa especial que ustedes quieren que volvamos a poner O ustedes quieren venir a dar testimonio al programa Comuníquense con nosotros Y también déjenos saber su opinión Porque su opinión nos anima a seguir adelante con este hermoso proyecto Ahora pues vamos a conocer un poco Acerca de los invitados que tenemos para el programa de hoy Hola, soy Belice Fabián Soy maestra Pertenezco al Movimiento Dinámica de Parejas Nací en Santo Domingo Mi nombre es Ramón Rosario Ahora mismo soy pensionado del Banco de Reserva Pertenezco al Movimiento Dinámica de Parejas Y nací en la provincia del Ceibu A Dios le conozco desde la formación de mis padres En el colegio donde estudié, en Parroquia San Marcos Donde recibí toda la enseñanza Desde mi niñez En la formación de que mi madre me enviaba siempre a la parroquia Fui conociendo cada día más a Dios Cantando en el coro Participando en mi catequesis Y fui ahí conociéndolo cada día más Conoco a Dios desde muy temprana edad Mis padres son católicos Mis abuelas eran fervorosas católicas Y nos inculcaron la religión, la doctrina cristiana Dios dentro de mi matrimonio es el centro de mi matrimonio Como le dijo mi esposa Lo tenemos como centro del matrimonio al Señor Cuando se presentan dificultades Lo primero que acudimos es a la oración al Señor Que Dios es parte de nuestro matrimonio Bueno, ustedes saben que cuando uno se casa Uno cree que todo va a ser color de rosa Pero ahí uno va conociendo En el noviazgo uno no se conoce Pero ya uno va viendo que Por ejemplo, yo no sabía que Ramón roncaba Y ahí pude ver que él comenzó a roncar Que se ponía siempre solo en un solo lado Y yo entonces ahí ya dijo Pero la cosa es diferente, no es igual Ha habido situaciones difíciles Más de una Yo recuerdo que en cierto tiempo de mi trabajo Ella y yo no nos veíamos en la semana Nada más el fin de semana Yo tenía que trabajar de noche Y eso le causaba cierto inconveniente con mi esposa Mi esposo significa lo mejor que Dios me ha regalado Mi esposa es mi complemento Bueno, aquí estamos de regreso Para presentarle a nuestros invitados El programa de hoy Con nosotros pues tenemos un matrimonio valiente Que ha querido venir a compartir su hermoso testimonio con nosotros Por aquí tenemos a Ramón Rosario Y a su querida esposa Ibelice Fabián de Rosario Bienvenidos Gracias Gracias a ustedes por haber dicho que sí Y estar aquí con nosotros Yo sé que esto implica dejar muchas cosas Compromisos Y animarnos a decir que sí Pero lo hacemos Para la obra de Dios, ¿verdad? Lo hacemos para glorificar a Dios Y eso vale cualquier sacrificio Así que muchas gracias Por haber dicho que sí Una manera de introducir el programa Y también de, como dicen por ahí Romper el hielo, ¿no? Para que las personas se acomoden un poquito, ¿verdad? Y se sientan más en confianza Es la manera que tenemos de comenzar el programa De una manera muy entretenida Y yo sé que es entretenida también Para los que ven el programa Que es contar un poquito de la historia De los matrimonios que vienen aquí Esa siempre A pesar de las dificultades que vienen después Con el matrimonio Al principio siempre las cosas Por más difícil que sean Son muy hermosas, ¿verdad? Sobre todo en el noviazgo Como que ahí Las cosas son diferentes Y hay tantos detalles tan interesantes Que ojalá Que a pesar del paso de los años Nunca lo olvidemos, ¿verdad? Es lo ideal, ¿no? Sí Pero ahora vamos a hacer un ejercicio Vamos a recordar Es aquel tiempo Ustedes tienen cuántos años de casado Vamos a cumplir 26 Entonces vamos a remontarnos A antes de esos 26 años Sí ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cuál fue el primer momento? Decía la madre Teresa Que esto de un matrimonio Comienza con una mirada Comenzó con una mirada Bueno ¿Cómo comenzó el de ustedes? ¿Fue con una mirada? ¿Con una sonrisa? ¿Cómo fue? No voy a contarlo por ustedes Bueno, en realidad A Ibelice la conozco yo Desde niña Yo siendo un joven Ya yo trabajaba Yo era muy amigo del papá de Ibelice Ok En los movimientos de política En la política En el partido Pero yo no pensaba en ella Porque ella era una niña de A Ibelice la vi yo con Con trenzas Con muñitos Con trenzas Y yo era amigo de los papás De ella Ok Sí Pero no pensaba en Claro En ella como era una pareja Porque era una niña Sí Porque era una niña Yo era un joven Trabajaba frente al negocio de los papás Yo trabajaba en saterería Ok Ok Y trabajaba frente al negocio de los papás Pero nunca me interesé por ella Pero después pasó un tiempo Que no dejamos de ver Yo me fui Me mudé del lugar Y pasaron unos años Y la niña creció Y la niña creció Así mismo La niña creció Y la niña creció Exacto Y ya yo estaba un poco más Más maduro Exacto Sí Y ahí fue que notaste que creció la niña Que creció y que creció bonita Y que se veía bonita ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que pasó el tiempo Que yo también dejé de verlo Pero también yo era una niña Claro Yo no tenía en la mente eso de Claro Pues Para tú y era el tío mayor Sí Pero ¿qué pasa? Que un día Yo vengo del Parque Independencia Y venía enojada Venía de ese parque Y venía porque casualmente Un enamorado De la universidad Estábamos dialogando Y no me llamó la atención Y ya me fui enojada Y iba para mi casa O sea, no te gustó la conversación No Y Vengo Nosotros Tomamos En la ruta 40 Del Parque Independencia Él viene De los mines Y yo voy Para los mines Y chocan las sonrisas Es verdad Ajá Y al chocar las sonrisas Fue como un cupido De verdad Sí Porque hay un Imagino que ustedes ahí se recordaron Que era la persona que tú conocías Claro Porque no conocías Pero esa sonrisa Fue una sonrisa que dijo Como que Esta mirada era diferente A la que nos habíamos dado antes Así mismo Muy bien Muy diferente la mirada Muy diferente Y como nos conocíamos Desde ese tiempo Y como está la familia Y empezó el diálogo Y entramos en un diálogo Amistoso Ajá Pero yo estaba Chequeando otra cosa también También Empezó el diálogo Pero yo estaba mirando A la muchachona Que estaba elegante Estaba elegante De verdad Ramón Y yo me imagino que tú dijeras Oye Pero como ha cambiado esta niña Ya no andaba con trenza A lo mejor Ya no Ya andaba con su peinado Y todo Que venía de la universidad Ya era una muchacha De la universidad Guau Y entonces ahí Porque él definitivamente Ya está diciendo Que se fijó en otra cosa Ya no era nada más En la amiga En la hija del amigo Es de la mujer que ha crecido La mujer que se ha formado ella Que se ha convertido Y que te ha llamado la atención Así mismo Pero a ti te llamó la atención Él también Bueno yo lo Como que yo lo vi diferente Como que yo no me había fijado En esos ojos Verdes Bonitos Es verdad Sí, como que la mirada Fue muy diferente Y entonces comenzó a preguntarme De la familia De mi mamá Y eso Y fue atrevido Y vamos a comer un helado Ok Sí, esos eran los atrevimientos De esa época Porque hoy los atrevimientos De hoy son diferentes Pero lo de aquello Me dice Ramón Que tú crees que tú crees que me conviene O sea, que tú por tu lado Habías hecho esa oración Esa noche anterior Y él por su lado Habíamos hecho la misma oración La misma oración De conocer a quien pudiera ser Y se montan en ese vehículo No, no, no montaban Sino que chocaron las sonrisas Yo iba a montarme Y él se estaba desmontando Él llegaba en la guagua Él llegaba Aunque nosotros habíamos orado Pero ella no me lo dijo En ese momento Después Tiempo después Porque ella me dijo Tú no sabes que tú oraste Para que Dios te Pero ya había una relación Ya más de confianza Cuando ella no lo dijo Cuando ella me lo dijo Más de confianza Pues mira, eso mismo Yo le pedí al Señor esa noche Y Ramón, tú sentiste Con esa mirada Que esa era una respuesta de Dios ¿Te pareció? ¿Tú pensaste en eso? ¿O sencillamente fue Fue algo que te pasó Sin importancia? No Yo lo había ¿Lo relacionaste? Lo relacioné En ese momento Sí Yo dije Bueno, pero esta puede ser La persona que tú me tienes Señor Y tú pensaste lo mismo Yo también pensé Yo dije Bueno Señor ¿Será? ¿O no será? Pero A sinceridad Como que uno No, lo cogió eso así Pero ¿Qué pasa? Que Yo no había llegado A mi casa Y ya Ramón Había llamado Que si ya yo llegué Y mi mamá Oye, esos Ramón Llegan llamando aquí a la casa Para saber si ha llegado Para saber si ya yo había llegado Si tiene mucho que no lo vemos Ya Y ahí entonces comenzó El diálogo El diálogo Hasta Vamos a hacer una pausa ahora Con el permiso de ustedes Para continuar con esta historia Sí Porque Esto tuvo un comienzo Tan, tan, tan bonito ¿Verdad? Y definitivamente Y definitivamente Que yo no creo En esas casualidades Yo creo En que cuando uno Ora a Dios Y pasan cosas No son casualidades Es la acción de Dios Y en este caso De ustedes Ustedes oraron Y Pasó lo que pasó Jamás podríamos decir Que es una casualidad Dios Escuchó la oración De ustedes Y les presentó A la persona Que Dios Sabe Que era lo mejor Que podía darles Aunque después Se complicara la cosa Pero inicialmente Así fue como Dios Lo quiso para ustedes Así que vamos a Hacer una pausa Para entonces Seguir conversando Un poquito más Del noviazgo Y Cómo pasaron Aquellas cosas que pasaron En aquel momento Ese momento del noviazgo Que es Para mí La cosa más hermosa En la relación de dos personas ¿No? Que se aman Así que Vamos a hacer una pausa ahora Pero regresamos seguido Para continuar con esta historia Con el permiso de ustedes Amigos Regresamos seguido